qué tal en este vídeo le mostraré otra herramienta de lo que es el genesis proces en este caso lo que es el job convert o el convertidor de trabajo job bien para esto yo tengo estos puntos que tengo acá de un triple lax en este caso una versión 2016 vamos a revisar la versión para que puedan ver tengo un trabajo abierto que se llama test tengo los puntos acá y acá vemos revisamos acerca de que es una versión de triple access 2016.02 un poquito vieja ok ya con eso revisado procedemos entonces a agarrar el archivo job y mover la carpeta trimble data y colocarlo en la posición en la cual ya vamos a trabajar en este caso tenemos acá el triple access 2017.24 movimos el archivo job el test que tenemos aquí a tratar de abrirlo de la versión 2016 a la versión 2017 me dice que no es compatible inversión esta herramienta que vamos a utilizar en línea que es convertido de trabajo job me permitirá hacer esta conversión para adecuarlo a este extremo el access de la 2016 a la 2017 bien nos vamos acá este link se lo dejaré en descripción como en el vídeo anterior y nos vamos acá en job convert en job convert hago puedo seleccionar los archivos de seleccionar uno o varios archivos que puedo también seleccionarlo arrastrándolo y soltándolo como vamos a ver a continuación en este caso que tenemos el archivo test punto job que viene de la carpeta trimble data del tribunal access 2016.02 nos tomamos lo arrastramos y lo soltamos ya soltarlo puedo soltar x cantidad de archivos para que haga la transformación simultánea le digo iniciar el proceso esperamos un ratito y aquí al esperar ya tengo la opción para hacer la transformación correspondiente ok acá va a mostrar todos los nombres los archivos dice file name acá el estatus y acá la acción para las salidas ok select voy a seleccionar esta opción para transformar a 2017.24 de go go y me permite descargar todo archivo o específicamente uno o algunos de lo que he cargado de la file name ok vamos a esa opción descargamos el archivo y ahora lo voy a llamar en trimble access 2017.24 también puedo agregar más archivos si deseo desde esta opción y acá los cargos ahora estando en trimble access 2017.24 información adicional este es la versión de trimble access que soporta el r12 de las versiones viejas ok vamos acá la parte de trabajo topografía general primero esperamos a que abra vamos a abrir un trabajo el trabajo le puse test-mode para modificarlo con respecto al test que no podía abrir anteriormente porque venía de la 2016.02 test-mode lo puedo abrir perfectamente vamos acá al mapa y tengo los puntos tal cual como lo llamamos la versión 2016 bien espero que este vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos gracias 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 gracias